...y el material que está ya catalogado y digitalizado para la escucha de esa vasta colección de música experimental y de arte sonoro que cobre más o menos un siglo de experimentación sonora en todo el mundo. Y simplemente comentaros que este es uno de los múltiples conciertos que hemos realizado desde hace varios años, que los realizamos en la medida de las posibilidades de todo tipo, y siempre es una satisfacción, dadas las circunstancias no siempre favorables, poder llevar a cabo estos eventos. Muy brevemente, esta noche tenemos un evento con tres conciertos y una pequeña predicción que tiene que ver con uno de los conciertos, con tres artistas bastante distintos, pero todos ellos tienen en común esa labor de experimentación sonora, que hoy en día, para los que tengáis menor conocimiento y estéis interesados, pues es una labor que yo considero que es uno de los ámbitos de experimentación más en expansión y con una variedad de artistas y un dinamismo y una actividad muy muy importante en todo el mundo desde hace bastante tiempo. Y hoy, en concreto, tenemos artistas que vienen, los artistas extranjeros que van a actuar, vienen del otro lado del Mediterráneo, en concreto de Grecia y de Israel, y son artistas que tienen una trayectoria muy dilatada, no voy a detallarme menos o menos, tenéis información sobre todo en la página web de la Foroteca en detalle y contacto a otros artistas y enlaces a sus páginas y también enlaces a su trabajo, en la parte que está representada en la Foroteca. Por orden inverso de la actuación, Ilios, un artista de Atenas, con una trayectoria muy muy larga, muy dilatada, ha hecho todo tipo de trabajos, muy interesado en experimentación, a veces en extremos de experimentación, pero con una gran diversidad, con experiencia, trabajo en colaboración con muchos músicos, con su propio siglo de escografico de hace muchos años, él lleva en esto de la música experimental desde el principio de los años 90, él vivió en España y ha hecho mucho trabajo, ha organizado festivales también en España, en Santander, por ejemplo, en Barcelona, o sea, que su trayectoria es una trayectoria muy larga, muy diversa y con mucha experiencia, y yo diría que me atrevería a decir que matizada en los últimos años, en su vuelta a su residencia a Atenas, por las dificultades por las que transita el país desde hace unos años, como todos sabemos, probablemente las más difíciles de Europa, y dentro de la situación semi-apocalíptica, podríamos decir, se mantiene, como ocurre en muchos sectores sitios, y no ocurre en otras zonas de Europa y fuera de Europa, en la creación y el impulso creativo, me contaba hoy que en aquellas circunstancias, que son muy, muy difíciles, se sigue manteniendo, incluso se ha expandido, digamos, dentro de esas posibilidades, el trabajo en muchos ámbitos incluye el trabajo experimental, que es una escena muy activa, siempre lo ha sido en realidad en Grecia, que es uno de mis países favoritos en el mundo, por muchas razones, y con la que tengo mucha conexión y mucha relación también artística. Antes de Ilios, tenemos el trabajo en concierto en directo de Sean Napsi, o Misen Usen, que es el nombre artístico que lo utiliza, que es un artista de Israel, que tiene también una trayectoria muy variada, que tiene interés en muchas facetas de la música experimental, y en concreto él ha manifestado y ha trabajado, y ha editado mucho dentro de un tipo de territorio de experimentación sonora, que tiene que ver con unos materiales muy dedicados a los unidos, las materiales suaves, la atención al detalle, que es una cosa que personalmente me parece muy interesante, y que se puede manifestar de muchas formas distintas. Él tiene también una paleta de materiales y de instrumentos muy diversa, y hoy era un concierto basado en materiales, en instrumentos analógicos, de experimentación sonora, de generación sonora. Y abriendo esta noche, el primer concierto, pues para mí es una gran satisfacción, que por fin, después de insistir amablemente, de muchas maneras distintas, tenemos un concierto de Susana López, que es un artista de Murcia, que además de artista, y tanto visual, muchas facetas distintas, como sonora, que tiene experiencia en todos esos ámbitos que forman muy variopintas, son muy diversas, en colaboración con diversos artistas. Aparte de eso, ella es casi, yo diría, la principal artífice del mantenimiento, de la generación, y del sostenimiento de la biblioteca de arte experimental, en el que ella ha hecho muchas labores, y hace muchas labores distintas en ese mantenimiento, utiliza su conocimiento en el Museo Experimental de Artesonoro, y su experiencia, desde el diseño gráfico, y ha hecho el flyer de esta noche, ha diseñado la página web, y ha tenido la entereza de llevar a cabo todas las preparaciones para este concierto, por ejemplo, con todas las pruebas de sonido, y con muchas otras cosas que siempre ocurren en los conciertos, y que solo pasan el día del concierto, y que hay que solucionar muy rápidamente. Pues todo eso y mucho más, lo ha hecho, y además, esta noche, pues tenemos la suerte de tenerla en directo, con la viendo esta pelada de música experimental. Espero que lo disfrutéis, y muchas gracias por venir. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.